Tengo encendido el motor para no perder tiempo Rápido te recojo, hoy nos vamos muy lejos Tú y yo sin pestañear, dime cuál es tu antojo Nos hacemos viejos, último haz de juventud Dos corazones locos, regalo paz, compro virtud Tengo cien mil defectos, nos vende a precio, dime tú Crecimos alejados, fue para hoy estar juntos Y mi labios es al papel, solo quiero volverte a ver Cada mañana anochecer, junto a mi cama quédate Sabes que me cuesta dormir Ya pierda suerte contigo Cógeme, no me sueltes más Y juega con mi ombligo Cuando estás cerca para mí Es haber renacido Dame una hora de pasión Y una vida contigo Dame una hora de pasión Gracias.